La Feria de Cali se vive en el norte de la ciudad en el Parking Fest 14 de Calima, un espacio donde se han disfrutado cinco días de conciertos con diferentes géneros musicales que han puesto a gozar a propios y visitantes. Espectacular, muy bacano, todo muy chévere, súper organizado, aquí disfrutando con la familia. Todo el tiempo me ha encantado Cali porque las ferias son estupendas, estupendísimas. ¡Viva Cali! Por la Carpa Blanca, ubicada en el parqueadero principal del Centro Comercial Calima, han circulado artistas como Luisito Carrión, Paola Jara, Nelson Velásquez, los hermanos Medina y otras agrupaciones nacionales e internacionales que han interpretado lo mejor de sus melodías. Es un orgullo estar aquí nuevamente en la Feria de Cali, ya cuatro años consecutivos, en la mejor feria de América Latina. Este es el evento donde la ciudad se viste de gala. Aparte de que la ciudad se muestra turísticamente, muestra todo su potencial salsero porque por algo Cali es llamada la capital de la salsa. Me parece muy bonito que se junten todos los géneros, salsa, reggaetón, bachata, todos los géneros en una sola fiesta, porque eso es muy bueno para los artistas. Creo que genera mucho trabajo, mucho empleo, muchos artistas trabajando todos en la feria. En su versión número 65, la Feria de Cali trae la participación de más de 12 mil artistas y cerca de 200 orquestas que llevan su talento a lo largo y ancho de la capital del valle.